La actual presidenta de Cotec Fundación y exministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha destacado este miércoles las grandes capacidades con las que cuenta España en su sistema de innovación y desarrollo. España tiene enormes capacidades, siendo una de las más importantes su sistema de investigación y desarrollo. Tenemos algunos problemas, pero no cabe duda que tenemos enormes oportunidades, así que vayamos a por ellas. Durante su intervención en el primero de los encuentros, Atlantic Cooper, con la colaboración de la Universidad de Huelva y Europa Press, Garmendia además ha puesto dos ejemplos del estado de la I+.D. en el país. Por cada euro invertido, la productividad científica de España es superior a la de Alemania, Francia y Reino Unido. Hablamos de nuestro sistema de I+.D. Sí, somos una potencia científica a nivel mundial. Somos los décimos del mundo. Nuestra posición científica es superior a nuestra posición económica. Curiosamente, la innovación es uno de los elementos esenciales para Twitter. Twitter era solo texto y hoy en día es una plataforma donde ocurren muchísimas cosas. Vídeo, multifoto, obviamente seguimos siendo texto. Periscope, la integración, espectacular también, lo que estamos viendo en ese desarrollo. López de Ayala también ha destacado cuál es la línea de trabajo actual y futura en la que ya van a la cabeza con Periscope. El futuro, yo diría más que el futuro, el presente es el tiempo real. Si es algo en lo que nos sentimos cómodos es en el directo, en el tiempo real, en lo que está pasando en el día a día. Además, el director de Twitter en España ha destacado el cambio en el comportamiento del usuario en los últimos años y cómo el uso de las nuevas tecnologías se ha hecho presente en su día a día. Gracias. 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 Gracias.